Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bueno, con mucho entusiasmo, con mucha alegría Hoy hacemos el cierre del seminario Repensar las democracias en América Latina, contradicciones y potencialidades Este seminario, me estoy dando cuenta en este preciso momento que estamos cumpliendo cinco años del comité Es noviembre de 2024 y bueno, lo que a mí me tocaba decir hoy en esta parte es comentarles que este seminario Está organizado por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos Que se conformó en noviembre del 2019, tras el golpe de Estado en Bolivia Contra el gobierno constitucional de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera Y a partir de ahí, este comité, que está conformado mayormente por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC La Universidad Nacional de Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba Ha venido realizando diferentes acciones que tienen que ver con la plena vigencia de los derechos humanos en América Latina Los procesos de memoria y verdad y justicia y la defensa de las democracias En eso solamente contar así muy brevemente que en estos cinco años que estamos cumpliendo Y nos estamos dando cuenta ahora, este noviembre Hemos pasado por, desde conformar redes humanitarias para refugiados políticos Que por las condiciones en sus países venían a Córdoba en particular Pero Argentina en general a, bueno, transitar los exilios correspondientes Hasta hemos realizado una campaña internacional por los salvoconductos para siete personas asiladas En la Embajada de México en La Paz durante el 2020 Hemos participado de la recuperación de la democracia en Bolivia Garantizando las mesas electorales en nuestra provincia Y acá lo veo a Leandro Vallejo, que bueno, nuestra provincia es la segunda En comunidad boliviana, en Argentina Así que hemos participado también en eso Y una vez que el hermano país de Bolivia recuperó la democracia en el 2020 En el 2021 hicimos la primera experiencia de seminario internacional Destinado a público en general y destinado a estudiantes también de la Universidad Nacional de Córdoba Que se llamó Memoria Verde Justicia en la América Profunda Y a partir de ese seminario que fue en 2021 Pudimos, bueno, seguimos un camino de consolidar redes de articulación Entre organizaciones de derechos humanos, de migrantes, de exiliados De diferentes partes del mundo, no solamente de América Latina De hecho, después Pablo va a contar un poco quiénes son todas las organizaciones que apoyan Y que han sido parte de este seminario Y el año pasado estuvimos también como comité Participando de diferentes acciones que tienen que ver con la detención ilegal Y la destitución ilegal del presidente Pedro Castillo del Perú Y bueno, y atendiendo ahí la situación también, ¿no? De represión política que se lleva adelante en el hermano país Y tratando de elaborar acciones en conjunto con las poblaciones y las comunidades migrantes En nuestra ciudad y nuestra provincia Proponiendo poder recuperar el orden democrático y la vigencia de los derechos humanos Así que bueno, ese es un poco el marco general que nos presenta Yo ahora le voy a pasar la palabra a Pablo Iparraguirre Que es el docente a cargo de este seminario Para que nos cuente un poco Qué hemos estado conversando en estos meses de encuentros y de debates Así que Pablo, la palabra es tuya Gracias Vicky Bueno, estamos muy contentos de hoy estar finalizando Este segundo seminario internacional de extensión Desde el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos La idea de este seminario fue repensar las democracias en América Latina En esta situación tan particular y urgente Y para eso nos propusimos, sobre todo el objetivo fue un espacio de diálogo Este seminario es continuidad, como decía Vicky, de otro que ya realizamos Pero lo que quiero resaltar es que, sobre todo, no solamente expresa, digamos, un compromiso político De parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en Córdoba y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba Sino que además expresa, en esto que decía de ponernos a dialogar y abrir un espacio de intercambio y diálogo Es expresa una concepción y una forma de construir conocimiento En el sentido que pensamos que no solamente los conocimientos que se producen desde la academia son valios Sino que son valios a otros saberes y otros conocimientos y sobre todo a aquellos que, como en la temática que estamos abordando Y en los problemas que estamos abordando, surgen de las luchas, surgen de la resistencia y de la organización sociales A determinadas políticas y a determinados modelos Entonces, en este sentido que tenemos el compromiso, vuelvo a insistir, no solamente político Sino un compromiso de pensar formas distintas de construir conocimiento Un conocimiento que no esté pensado desde la tradición de que hay una relación teoría-práctica Que pasa por la aplicación de determinadas teorías hacia la realidad y hacia su transformación Sino que, vuelvo a insistir, está sentado en la idea de que es necesario un diálogo de saberes Desde distintos ámbitos sociales y eso es lo que queríamos expresar en este espacio Esto es lo que queríamos lograr en este espacio a partir de dialogar, entonces, académicos, docentes de la universidad Pero junto a organizaciones, a militantes, activistas de diferentes organizaciones En ese sentido, como decía Vicky, recuperamos dentro de estos cinco años Como ella mencionaba, una serie de redes, de amistades que hemos construido Y que adhieren a este seminario Voy a mencionar algunas, como FEDEPAM, Huipalas por el Mundo, Abrazo Argentino y Latinoamericano Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia Feminismo Comunitario en el Avia Yala Siglo XXI, Repensando Bolivia, Wolra, Córdoba Son algunas de las organizaciones que hemos reconstruido relación a través de estos años Y que adhirieron y formaron parte muchos de sus integrantes De los diferentes intercambios y diálogos que hemos tenido durante el seminario Este es el sentido básico de la propuesta Y que queremos seguir para adelante construyendo Así que ya vuelvo a agradecer a las organizaciones que participaron A la Facultad de Filosofía y Humanidades Y en ese sentido, entonces, ahora le voy a dar la palabra Antes de comenzar con la última conferencia Le voy a dar la palabra a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades Flavia de Soto Flavia, te pasamos la palabra Bueno, muchas gracias y bueno, buenos días a todos, a todas La verdad es que es una alegría grande Todo el camino que hace un rato marcaban tanto la Vicky como Pablo El camino que se manifiesta en este seminario en particular Y en este momento en particular de nuestra América En relación a toda la discusión de nuestras complicadísimas Muy complicadas, desgraciadamente, democracias Pero bueno, también a los desafíos que este momento de opacidad Y de necesidad de una mayor lucidez Y de intervenciones que puedan superar inercias Y puedan superar estupores De intervenciones que puedan surgir a partir de todo este proceso De discusiones teóricas, de experiencias De compartir nuestro camino en los territorios Y de compartir nuestras experiencias políticas Y de entonces construir análisis cada vez más agudos Y con más posibilidades incluso de superar las perspectivas políticas Con las que por ahí hemos llegado a cada uno de estos problemas O cada una de estas miradas Estamos, creo yo, en un tiempo de saltar sobre nosotros mismos Por así decirlo Y en ese aspecto Es claro que Tanto este seminario como todo el camino del comité Se da en el marco de una acción que es necesaria Que es la acción de la solidaridad Entre los pueblos latinoamericanos Una solidaridad que además Me parece que tiene En estas actividades y estas iniciativas Se han realizado una doble cara Por un lado la cara de esa solidaridad efectiva De facilitar ante situaciones críticas Como las que se dieron ante el golpe en Bolivia La presencia de los compañeros y compañeras En diferentes lugares La factibilidad de la vida ¿No es cierto? En las pequeñas o grandes cosas Acompañar situaciones en las cuales La violencia institucionalizada La violencia política Las consecuencias de los despliegues Golpistas de los poderes económicos Concentrados y sus mandantes Genera para nuestros pueblos en concreto Violencias de todo tipo Que es necesario advertir Con la que es necesario comprometerte Y ser solidarios Así nació el comité Aunque nació por supuesto De un camino muy anterior De compromisos, de alianzas Y de luchas compartidas Nunca se llega a esos lugares Desde la nada Sino que hay un largo proceso Pero hay algo en un momento Que se constituye en un tiempo propicio Para hacer de la solidaridad Una opción política Y no una palabra naif Sino un programa político De articulación y de activismo Y ahí es donde La otra cara de la moneda Un programa Un programa de solidaridad Entre los pueblos Me parece que es un programa Que tiene que articular Las cosas que todos estos seminarios Vienen articulando Los procesos de memoria Y verdad y justicia Los procesos de comprensión De los movimientos sociales Las luchas campesinas Las luchas indígenas Las discusiones Como las que hoy Nos va a traer aquí Con muchísima alegría El doctor El profesor Me parece que es el título Que más lo honra Porque es el más alto Que nosotros podemos dar Desde nuestro lugarcito Zaffaroni No solo con su último libro Sino con todo el largo recorrido Como intelectual Como jurista Y por supuesto Como activista Y comprometido Con las causas De los pueblos Respecto Del conocimiento De esto De que sucede Con nuestras democracias En sus entresijos internos En sus cuerpos jurídicos En sus laberintos A veces Indescifrables Para muchos y muchas Y que Es necesario Desandar Colectivamente Así que bueno Es muchísima La riqueza De este tiempo Recorrido Del seminario Mucha la alegría De que un seminario De este De este 2024 Uno más Pueda Pueda llegar ya A su última etapa Y con Con el compromiso De todos los compañeros Y compañeras Que vienen participando Y muy en particular En esta En este cierre En esta instancia De conferencia Que Del profesor Zaffaroni Este entre nosotras Y nos Y bueno Y nos dé Inteligencia Orientación Capacidad de análisis Y sobre todo Su gran amistad Este Militancia Y humanidad Así que Muchísimas gracias Y bueno Va a ser este Un hermoso Importante momento Bueno Gracias Flavia Por tus palabras Vamos entonces Ahora A presentar Al profesor Raúl Zaffaroni La verdad Bueno Diría una amiga mía Huelgan las palabras Raúl Zaffaroni Ha sido Miembro de la Corte Cuest de la Corte Suprema De la República Argentina Juez de la Corte Interamericana De Derechos Humanos Autor de numerosos Libros Que Los tenía acá Apuntados Pero bueno Es infinita La cantidad Y creo que Como decía Flavia Sus grandes Aportes Han sido En el plano Del activismo Del humanismo Profundo A la hora De pensar En las problemáticas De nuestros pueblos Como el colonialismo Como la La violación De los derechos humanos Etcétera Etcétera Así que bueno Siempre para nosotros Raúl Hemos sido Un faro Así que te agradecemos Infinitamente Que estés acá Y que nos ayudes A encender Los candiles Y un agradecimiento Muy especial A nuestra querida amiga Patricia Coppola Que hizo posible Que esté acá Raúl Zaffaroni Entre nosotros Y Patri Infinitas gracias Y obviamente Te contamos Para todos Los siguientes seminarios Que haremos Y todas las aventuras Que tenemos planificadas Hacer Así que bueno Sin más palabras Raúl Las palabras tuyas Y muchísimas gracias A todos y a todas Por estar acá Bueno Muchísimas gracias Yo después de todas Estas cosas que dicen Y lo que esperan Que yo diga Lo mejor que podría hacer Es irme Porque del contrario Voy a desilusionar A todo el mundo Son demasiadas cosas Creo que Lo más que podría Llegar a intentar Es Ubicar Ubicar Problemas De menor A mayor Es decir Bueno Ante todo Estamos Hablando En la Argentina Este Y que nos sucede Creo que hay Un desconcierto Una anomia En la En la población En Nuestro pueblo Incluso en la militancia Política Estamos desconcertados Desde Que terminó La dictadura Militar Nunca hemos Vivido Una situación De caos Institucional Como es esta Un poder Ejecutivo Que Desfachatadamente Gobierna Por decretos Por Betos Asume Funciones Legislativas Ante Ante la impotencia Aparentemente El resto Un congreso Que le permite Eso Debido a A A una Balcanización De fuerzas Políticas Que se mueven Conforme a Intereses Coyunturales Menores Algunos A cambio De ciertos Beneficios Este No hablo De corrupción Una palabra Gastada Este Y un poder Judicial Que no es Poder Judicial Pero que no Nuevo No tenemos Poder Judicial Tenemos una Magistratura Integrada por Una mayoría De personas Que son buena Gente Y una Minoría Que está En posiciones Más o menos Claves Y que facilita O permanece En silencio Frente a Todo el resto Nunca lo tuvimos Nunca tuvimos Un poder Judicial Porque cuando Nos preguntamos Bueno Que hacen Los poderes Judiciales En el mundo Y controlan La constitucionalidad Cumplen La función Nomofiláctica De unificar Interpretaciones El nuestro No, no tenemos Control de Constitucionalidad No sirve para nada No tenemos El estado De X Y norteamericano No tenemos Casación Nacional Cada provincia Interpreta El código Como se le da La gana 23 provincias Más La Federal Federal Entonces Estamos jugando Un partido De fútbol Sin referee Sin jueces De línea Este Y bueno Es una fuerza Es una Un conflicto De poder Directamente Este Bueno Todo eso Todo eso Que nos está Sucediendo En En manos De un ejecutivo Que está entregando Todas nuestras Riquezas Naturales Despilfarrando Nuestro capital Estatal Haciendo Concesiones Que van a durar Décadas Es decir Respondiendo A los intereses Financieros Transnacionales Regulando Todo Aumentando El índice De pobreza Realmente Claro Vemos todo esto En la anomia Nuestra opinión Una opinión Pública Manipulada Por No ya Por Monopolio O el oligopolio De medios De comunicación Tradicionales Sino también Por toda la Tecnología De comunicación Virtual Incluso Inteligencia Artificial Es decir Realmente Si lo vemos Desde este De este punto De vista Local No entendemos La dimensión De lo que Está pasando No estamos Ubicados Creemos Que es un problema Local Que podemos Responsabilizar Pulano Vengano Un gobierno Anterior Una gestión Equivocada Una elección De personas Equivocadas Bueno Todo eso Puede ser Cierto Pero Esto lo tenemos Que insertar Dentro de una Realidad Un poco más Extensa Y es la realidad De nuestra Región No estamos Solos Estamos En una Región Donde Con estas U otras Variables Están sucediendo Procesos Gravísimos De violación A normas Elementales Institucionales Elementales No ha causado Ningún Escándalo La violación Del asilo Diplomático No ha causado Escándalo Un poder Judicial Que dice Que el Allanamiento De una Embajada Es legítimo Porque ellos Aplican Solo El Derecho Local No causa Ningún Escándalo Que quieran Matar Al Ingeniero Glass Este Bueno Eso es Un Poder Judicial Nombrado Por el Delincuente Lenín Moreno Que por Otra parte Nombrado Asesor En materia De discapacidad Por el Secretario General De la OEA Por el Señor Almagro Y que está Refugiado En Paraguay Porque le Encontraron Unos Cuantos Millones De Dólares Al Nombre De Toda Su Familia En los Panama Papers Castillo Preso En Perú Con Una Usurpadora Que tiene Una Imagen Positiva Del 3% Cuyo Hermano Se Acaba De Fugar Después De No Ser Que Desastre Ser Bueno Podría Seguir El Lofer O sea La Instrumentación De Poderes Judiciales Para Persecución Política Bueno Es Regional Que Tenemos Evo Correa Castillo Glass Cristina Etcétera Tenemos presos políticos Y a nadie le llama la atención Nos hemos olvidado de Milagro Sala Por ejemplo Presa política argentina Claro Para dudas Bueno Todo esto lo vemos En el panorama Regional Y esto se inserta En un mundo Tampoco Tampoco la región Está sola En ese mundo Hay un reacomodamiento Pero ha habido Un reacomodamiento Del capitalismo Es decir Hoy Hablar de explotador Y explotado En los términos De Marx La La plusvalía Y todo eso Pasó a la historia Hoy no tenemos Explotador Y explotado Hoy tenemos Incluidos Y excluidos Y como dice el Papa Los excluidos Son descartables Cuando había explotador Y explotado En el capitalismo productivo El explotador No podía existir Sin el explotado Ahora El incluido Puede existir Perfectamente Sin el excluido El descartable Le molesta Bueno Si lo pueden eliminar Mejor No hay ninguna relación Ahí dialéctica No Y eso Eso hace que hoy Estemos en un mundo Donde El 3% De la humanidad Concentra Una riqueza Que Es equivalente A lo que necesita Más del 60% De la humanidad Para sobrevivir O para morirse Con paciencia En un mundo Donde Tenemos Genocidios Y no solo Los genocidios clásicos Sino también Un genocidio Por goteo Que no nos damos cuenta Donde Esa exclusión social Va causando Muertes Y muertes Y muertes Y en nuestra propia región Esa exclusión Nos somete A una cronicización Del subdesarrollo humano Que nos cuesta Muertos Por violencia Por violencia Si Nos eximimos Un poco Uruguay Nosotros Chile Y algo más El resto De América del Sur América Central Y América del Norte Que tiene unos índices De homicidio Que son Los más altos Del mundo Junto a 3 o 4 Países africanos Y también Estamos en una región Donde los coeficientes De Gini Son los más altos Del planeta Es decir Lo que indican La injusta Distribución De la riqueza Somos África Es más pobre Que nosotros Pero es menos desigual Tiene coeficientes De Gini Menores Todo esto Todo esto Nos Nos muestra Un mundo En el cual El poder Ya no es el poder Del capital productivo Sino que En un momento dado Bueno Se terminó El dinero En el sentido clásico Nixon terminó Con el patrón oro Etcétera Entonces empezaron A fabricar Billetes verdes Pero demasiado Billetes verdes Era en inflación Y entonces Empezaron a fabricar Otros papelitos Que dicen Te voy a pagar El crédito Eso hipertrofió Los aparatos financieros Siempre acompañaron El capitalismo Pero Lo acompañaban El bañante necesario Los aparatos financieros Dominaron Al productivo Sometieron Y sometieron Incluso Al poder político Del norte Hoy Los políticos Del norte Si afectan Los intereses De las corporaciones Transnacionales Lo barren No tienen poder Para eso Son rehenes De las corporaciones Transnacionales Que son unos aparatos En manos De Los CEOs Que son Tecnócratas El estado Ha perdido La capacidad De negociar Entre capital Y trabajo Porque esos Tecnócratas Tienen un objetivo No son los dueños Del dinero No es Henry Ford Henry Ford Se terminó Con Henry Ford Se podía negociar Iremos un poco Para un lado Un poco para el otro Hoy no se puede Negociar con ellos Porque la misión Cambió Cambió Y cuando hablamos De derechos humanos Y de defender Derechos humanos Y la lucha Por los derechos humanos Bueno En definitiva No nos damos cuenta O no nos hemos dado cuenta Debido a una historia Tergiversada De los derechos humanos Que se nos ha contado Se nos dice Que por el siglo XVIII Hubo una serie De señores Que pensaron En la dignidad De la persona humana Los iluministas Los primeros liberales Etcétera Sí hubo Un tipo Que pensaron Eso Pero esa ideología Del siglo XVIII Era la ideología De una burguesía Que estaba peleando Con la nobleza En el norte Y cómo se había originado Esa burguesía Y por qué hubo Un colonialismo originario En que Europa Que estaba Arrinconada Por los islámicos Se largó Sobre América Cometió un genocidio Tremendo 60, 70 millones De muertos Etcétera No lo sabemos Exactamente el número No todos Por explotación Sino también Por las infecciones Que trajeron Y nos robó Oro, plata Materias primas Se las llevó A Europa Y Europa Empezó A A generar Una clase De Industriales Comerciantes Banqueros Etcétera En función De La revolución industrial En función De Este De aquello Que nos habían robado Y esa clase Empezó a pelear Contra las noblezas Y el Estado Absoluto Y sí Es cierto En el siglo XVIII Esta gente Pensó eso Eh Sin importarle Un camino De que el siglo XVIII Fue En nuestra En nuestra América El siglo En el siglo En que más Esclavos Se transportaron De África Los señores Estaban en otra cosa Bueno Sus intereses Allá Hasta que Lograron La hegemonía Vencieron a la nobleza O arreglaron con ellas Y se volvieron Hegemónicas Estas clases Y entonces Ya tiraron al diablo El discurso De De la dignidad humana Etcétera Y se sometieron A un discurso Racista Policial Que legitimaba El colonialismo El reduccionismo Biológico Del De Este Del evolucionismo ¿No? Del Del darwinismo social Espenceriano Digamos Más Espenceriano Que el darwinismo ¿No? De ese ingeniero De ferrocarriles Que decía Barbaridades Que era el ideólogo Del Imperialismo Británico El neocolonialismo Y ya cuando Hicieron eso Y asumieron Ese Ese reduccionismo Biológico Esa grosería Directamente Racista Entonces Europa se dedicó Con el neocolonialismo A practicar Los genocidios Que había hecho En América También Sobre África Se la distribuyó Como Una pizza En 1885 En Berlín 1885 Mis abuelos Ya habían nacido Este Se dedicó A hacer la guerra Del opio En Asia A colonizar Indonesia Casi Extinguió La población Originaria De Oceanía Y Y bueno Y nos sometió A nosotros Ese neocolonialismo Con nuestras repúblicas Oligárquicas El porfiriato Mexicano La oligarquía Vacuna Argentina El patriciado Peruano La república Bella Brasileña Y Y esa idea Entonces Los derechos Humanos ¿Y cómo Nacen? Bueno La mentira Es que Eso que pensaron En el siglo 18 Después descendió Como civilización Hacia nosotros Mentira Mentira Los derechos Humanos Nacieron en otro Momento En el mundo El mundo El mundo El mundo No No el mundo Planetario Claro No el planeta Ni siquiera Cuando nuestros Antepasados Comenzaron a caminar En dos patas Y se le achicó La mandíbula Y se le agrandó La cabeza Si no El mundo Como el mundo De relaciones Humanas El mundo Que puede regular El derecho Ese mundo Nace Cuando Todos Más o menos Los bichos Que caminábamos En dos patas Sobre el planeta Se pudieron conocer Unos Que existían Todos Y eso pasó Cuando Colón Llegó al Caribe Y cuando Vasco da Gama Dio la vuelta Por abajo De África Y Llegó a Asia Y tiene una fecha A fines del siglo El siglo XV Claro Ahí Nace el mundo El mundo Nace con Un tremendo Crimen Que fue El colonialismo Originario Tremendo Genocidio Y entonces Ese sistema Mundo Del que se Habla Bueno Aparece Con su Crimen Genocidio Y al mismo Tiempo Aparece Una resistencia Al genocidio Aparece Una cierta Resistencia Entre otros Fue Fray Bartolomé De las Casas El primero Que dijo No, miren A los indios Hay que respetar Que tenemos Que respetar Su propiedad Le tenemos Que devolver Lo que le robamos Le tenemos Que respetar La familia Le tenemos Que respetar Su religión Le tenemos Que devolver Sus templos Sí Ahí nace Esa idea Nace la idea De que De que Todo ser humano Es respetable Por el hecho De ser humano Pero claro Nace como idea Y entonces Entonces los derechos humanos Son una respuesta ¿A qué? Son una respuesta Al colonialismo Y cuando hoy nos cuentan Desde el norte Que primero existieron Los derechos individuales Después existieron Los sociales Y ahora vienen Los de tercera generación Eso es una fábula Se la van a contar A otro Para nosotros Desde el sur El primer derecho humano Es el derecho Al desarrollo Y no puede haber Desarrollo Sin independencia Sin soberanía Soberanía del pueblo No puede haberlo No puede haberlo Entonces Los héroes De nuestros derechos humanos El ideólogo Sí, lo tenemos Fray Bartolomé Y otros más De esta época Pero nuestros héroes De derechos humanos Fueron los héroes De nuestra independencia O de nuestra pre-independencia Tupac Amaro Etcétera Esos son nuestros héroes De derechos humanos Nuestros primeros defensores De derechos humanos En un país colonizado No puede haber justicia social Porque es una sociedad Que trabaja para otro Por eso Cuidado Muchas veces Cuando hablamos De izquierda y derecha Lo podemos hacer Pero en sentido Bastante metafórico No trasladando Conceptos del norte Para el sur Nuestro capitalismo No se desarrolló Originariamente Como el del norte Donde sí hubo Una derecha Y una izquierda Porque había Un proceso originario De acumulación de capital Que no podía incorporar A las grandes masas Campesinas Que se concentraban En las ciudades Entonces comenzó Toda una lucha Aquí no Nuestro capitalismo Es derivado Y no es Y como capitalismo Derivado Del capitalismo Central El capitalismo Central No es centrífugo Es centrípeto Chupa Entonces Lo que estamos haciendo Hoy es La lucha Por los derechos Humanos Es la lucha Contra el colonialismo Es ahí Donde tenemos Que ubicarnos Y es ahí Donde Tenemos que Darnos cuenta De que lo que Estamos sufriendo Es una etapa Colonial Por supuesto Ya no es El colonialismo Originario Ya no viene Nadie a enterrar El pendón En el nombre Del rey de España No, no Por supuesto Tampoco es El neocolonialismo De nuestras Repúblicas Oligárquicas No Hoy es un Tardo colonialismo Financiero Que nos somete A través de la deuda Nos condiciona Nos Desbarata Nuestras instituciones Hasta un punto Hasta un punto Que nos hace Poner en duda La viabilidad Del propio modelo Democrático Cuidado con esto Defendemos La república Defendemos La democracia Defendemos El liberalismo Político No económico Dios nos guarde Porque creemos En esos valores Que sabemos Que son valores Defectuosos Que nada Es perfecto Pero no conocemos Otro mejor Hasta ahora Cuidado con poner En duda Todo esto Pero esto nos hace Poner en duda Eso Genera dudas ¿Cómo generar Confianza En esos valores Frente a este Caos Que nos condiciona Este tardo Colonialismo Financiero Esta es Esta es la cuestión Y este es el El momento Trágico Que estamos viviendo Con múltiples Víctimas Por cierto Los líderes Políticos Perseguidos Nuestras mayorías Empobrecidas Y Pero cuidado No creamos Que Esta anomia Que estamos viviendo Aquí nosotros Y tengamos mucho cuidado Los argentinos Con eso Porque siempre Nos hemos creído Que éramos Los más civilizados Nos han hecho creer eso No Cuidado 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 Cuando a mí En América Latina Alguien me dice Como elogio Me dice Usted no parece Argentino Bueno Claro Me quedo mirando Este Tengamos cuidado Con eso No 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 somos Los más civilizados Somos parte De una región Que está sufriendo Un proceso De tardo Colonialismo Impiedoso Cruel Cruel Vestido Ataviado Con una ideología Demencial Ataviado Con una 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 idolatría Del mercado Un falso Dios Todopoderoso Que todo Es capaz De resolverlo Y que Responde A una Concepción Antropológica Por así Llamarla Por así Llamarla Que es todavía Peor Que aquella Del reduccionismo Biológico Porque el reduccionismo Biológico En realidad Tenía una Parte real Que el ser humano Es un ente Biológico Claro Solo que la Grocería era decir Que se agota en eso Pero Pero esto no tiene Ninguna Ninguna realidad Si yo pienso En el Homo Económicus Que todo En su vida Lo determina Conforme a la ley De la oferta Y la demanda Esto no existe Existe un ser Económico Cada uno de nosotros También es un ente Que tiene una dimensión Económica Pero Pero no sé Pero no sé Si alguien En su vida Bueno Mantiene a la familia Aunque es cara Porque le costaría Más matarla Bueno Es un tipo Que está más cerca De la psiquiatría Que esto no existe Es absurdo Por eso que Esta concepción Antropológica Del Liberalismo Económico No es Reduccionista No Ni siquiera Es reduccionista Es Directamente Alienada Bueno En fin Hemos llegado A esta A esta situación Y tengamos Tengamos en cuenta Que La lucha Por los derechos Humanos Es lo mismo No se puede Separar De la lucha Contra el colonialismo Es Es un capítulo Es Es algo que Ya sé Que es una lucha Permanente Los derechos humanos Son un ideal Como el estado De derecho Si el estado De derecho Perfecto Tampoco existió Nunca Es un Un ideal Que nos permite Saber que tan Lejanos O cercanos Estamos Del modelo ideal Pero nunca Se ha dado Ni tampoco El estado Total de policía Se ha dado Siempre ha tenido Algo Y no nos Confundamos No empecemos A hablar de que Esto que estamos Sufriendo Es fascismo O cosas por el estilo No, no es Fascismo Puede tener Métodos Fascistas Pero no es Fascismo El fascismo Es imperial Todos los fascismos Han sido imperiales Son del norte Nosotros Que imperial Que vocación imperial Podemos tener Si somos las víctimas De 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 esa vocación imperial Entonces Entonces Aclaremos Algunos términos Si, ya se Formas Modos policiales De represión Todo lo que se quiera Pero Vivimos Sometidos A dos ídolos Uno El ídolo Del mercado Y el otro El ídolo Del poder punitivo Con el poder punitivo Vamos a resolver Cualquier cosa Son los dos ídolos Que nos hacen manejar Esta manipulación De la opinión Y esta ideología Del llamado Del mal llamado Liberalismo No es liberalismo Con cuidado El liberalismo Económico Es la negación Del liberalismo Político Y el liberalismo Político No se me diga Que bueno No Es un reduccionismo Porque lleva A un individualismo Mentira 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 El liberalismo Político Es La garantía De un espacio De autonomía social Y si alguien Me garantiza Un espacio De autonomía social Con los llamados Derechos individuales Y no me da Un espacio De bienestar Lo voy a usar Para reclamar El espacio De bienestar Es decir Derechos sociales Y si se me niegan Los derechos sociales También se me va a tener Que negar El espacio De libertad Individual Y viceversa Si me quieren Dar derechos sociales Sin los derechos Individuales No voy a tener Poder para controlar Al que reparte Que un día Se va a quedar Con todo Los derechos humanos No son Individuales Ni sociales Son conglobados No se los puede separar Esa separación Y esa contraposición Es un verso Del siglo pasado Del momento Del mundo bipolar Un falso verso Del siglo pasado En fin Se desarma el Estado Mentira 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 Se entrega Una parte del Estado Se refuerza otra Para someter Para someter A la gran mayoría Al descarte Se necesita Un Estado represor Sin lugar Sin lugar a dudas Y por otra parte Se intenta También Generar Un mundo De supervivencia Pobre Del cual Los descartados Vivan Ahí Como en una apartheid Mientras una minoría Goza de toda La concentración De riqueza Ese es el proyecto Llamado Liberal Y miro La historia Y vuelvo A nuestra historia ¿Quiénes fueron Los liberales Políticos En la Argentina? Es el gorilaje Es liberal Político El gorilaje Que bombardeó La Plaza de Mayo Que derogó Una constitución Por bando militar Que impuso Penas de muerte Sin proceso Que proscribió Durante 17 años Al partido Mayoritario ¿Eso es Liberal? Por favor ¿Quiénes fueron Los liberales Políticos En nuestro país? No me voy Más que al siglo XX Si me fuera El XIX También me daría Cuenta Que no fue Mitre Que no fue Pavón Que fueron Nuestros caudillos De modo que Reflexionemos Un poco Y sobre todo Con el vocabulario Que usamos Cuidado Tenemos que Reconstruir El vocabulario Desde una perspectiva Del sur Desde una perspectiva Emancipatoria La lucha Por los derechos Humanos Es lo mismo Que la lucha Contra el colonialismo Bueno Muchas gracias Muchísimas gracias Raúl Bueno La idea es ahora Como siempre Hacer Abrir Este Los micrófonos Que puedan expresar Sus voces Y poder Dialogar Este Con Raúl Comentarios Preguntas Hacia Hacia él Vamos levantando la mano Como siempre Así podemos habilitar Los micrófonos Luis Ahí está Hola Luis Ahí está Levantando la mano ¿Cómo caracterizaría Hipólito Yrigoyen? Gracias Hipólito Yrigoyen Siempre me ha impresionado Creo que es un capítulo Del movimiento popular Con grandes contradicciones Como fue la semana trágica Como fue lo de la Patagonia Y Y que abrió la Intentó por lo menos Pero sí Lo logró en gran medida La movilidad vertical De nuestra clase media Este Lo caracterizo más bien Por Por sus opositores Por el payaso de Uriburu Por justo Por la oligarquía Molestó a la oligarquía Claro Claro que la molestó Por supuesto Personalmente Me parece un gran tipo Lo personal Es una personalidad Que admiro Sí 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 Patry Adanti Hola Raúl ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué lindo verte Y escucharte Fundamentalmente ¿Viste las pavadas que digo? Las conozco Pero siempre decís cosas nuevas Esto es maravilloso Dice que uno se repite Pero acá siempre escucho Cosas nuevas Vos sabés que cuando Cuando te escucho hablar De los verdaderos héroes De los verdaderos liberales Anticolonialistas Y hablas de los héroes de mayo De 1810 y demás No puedo evitar La referencia a un amigo común Estoy hablando de Oswald Duvalde Donde Le encantaba repetir De que nuestros verdaderos héroes Eran aquellos héroes De 1810 Y cuando uno lee Lo que estos tipos decían Estos tipos decían Decir Pero Después de esto ¿Qué? ¿No? Después de esto ¿Qué tanta cosa nueva? ¿Qué tanta cosa nueva Hemos hecho? ¿Qué tantas luchas Hemos llevado adelante? Era una generación Impresionante No solo en lo intelectual En lo que representaban Intelectualmente Sino que pusieron En el cuerpo Y la lucha Era contra el colonialismo Y si esto es así Suscribo Que esto es así ¿Qué más? ¿No? Y qué lejos Y qué distancia De aquellos tipos Eso Es un comentario Sí, pero fíjate Claro Fíjate que luego Inmediatamente Después de la independencia Se lo sacaron de encima Se lo sacaron de encima No digo solo Moreno Que tuvo una rara Indigestión en el barco Este Pero bueno A Bolívar Lo mató la tuberculosis Un rato antes Que lo mataran físicamente Ya lo habían intentado matar Lo salvó la mujer Este Monteagudo lo mataron Sucre lo mataron San Martín Muy hábilmente Dijo Bueno Viene una mal parada Yo me voy Inteligente El hombre Este Bueno Pero Se sacaron de encima Todos los héroes De la independencia Claro Claro Se lo limpiaron ¿Sí? Limpiaron Ahí está Victoria Perales Victoria Sí ¿Cómo está? Muy buen día Estoy ahorita saliendo Un cachito Pero bueno Quería agradecer Agradecer al maestro Raúl Por Las luces que nos da Para seguir luchando Y para no No dejar de lado La visión que tenemos Para adelante ¿No? Este Pero me gustaría hacerle una pregunta ¿Cuál es La visión que usted Podría decirnos O la lectura que tendría Acerca de los acontecimientos Que están ocurriendo en mi país? Si bien He oído hablar Sobre el caudillismo Y alguna puntualización Acerca de 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 esa situación Quisiera saber ¿Cuál es su lectura De lo que está pasando Políticamente ahora en Bolivia? ¿Y cuál debiera ser Nosotros como militantes Las decisiones Que debiéramos tomar? Porque en estos momentos La situación política En Bolivia Es muy compleja Y muy difícil Especialmente Para los que somos Militantes de base ¿No? No tenemos tal vez La facilidad De Levar la voz Y decir Bueno Concertemos Dialoguemos Creo que el momento De la Del diálogo Y ese momento Ha pasado Y lamentablemente Ahora tenemos Un parlamento En el que Se ven agresiones Violentas Físicas Y no hay una disponibilidad Para dialogar Y para construir Un nuevo futuro ¿No? Entonces me gustaría Saber ¿Cuál es Su análisis Acerca de lo que está Pasando en mi país Y cómo podría Repercutir A nivel latinoamericano Porque eso también Nos preocupa a nosotros Gracias Me preocupa mucho Pero no tengo Una respuesta No No sé Lo que está sucediendo Exactamente En Bolivia No lo entiendo Mejor dicho Bueno Hemos Hemos denunciado La La tentativa De homicidio A Evo En la Comisión Interamericana Ha habido Una recomendación De la Comisión Interamericana El gobierno Boliviano Pero No La situación Interna No la No la entiendo Este Obviamente Que es una situación Que de alguna Manera Bueno En la medida En que nos Peliemos En la medida En que no Podamos Entendernos En la medida En que nos Perdamos En internas Eso beneficia A los intereses Coloniales Sin lugar a dudas Pero no No me atrevo A abrir Un juicio Sobre lo que Está sucediendo En Bolivia Porque carezco De la información Tengo versiones Encontradas Y no No me animo A emitir Un juicio Roxana ¿Tiene levantada La mano? Roxana Hola Ahora sí Bueno Buen día A todas Y a todos Buen día Profesor Zaffaroni Es siempre Un aprendizaje Escucharlo No es cierto Creo que Este recorrido Histórico Que usted Ha hecho De la Geopolítica Mundial De este Momento Que está Viviendo El mundo Nos pone En la Necesidad De tejer Y articular No es cierto A nivel También Latinoamericano Al menos Estas fuerzas Necesarias Para no abrir Las puertas Al imperio Y a un Fascismo Que disfrazado De izquierda Y lo que es peor Con nuestro Discurso Hoy está presente Diría yo En todos los Escenarios De conflicto Retomando Lo que decía Virginia Mi compañera De Bolivia Y le agradezco Le agradezco Su cautela Y su prudencia Respecto a lo que Está pasando En mi país Porque efectivamente Creo que no solo Usted Somos muchos Los que no entendemos Precisamente Qué es lo que Está pasando En una lucha De un movimiento Popular De las organizaciones Sociales De los trabajadores Que gestó Un proyecto Político De la magnitud Que es El instrumento Por la soberanía De los pueblos Y efectivamente Como bolivianas Y bolivianos Estamos Angustiados Preocupados Y Lo más paradójico No es cierto Estamos también Divididos Porque ya Esta fractura Esta lucha Fraticida Ha llegado A los niveles Incluso De las bases Por eso Yo también Con el tema Me manejo Con mucha cautela Porque soy Una militante Del proceso De cambio Más allá De las siglas Más allá De las personas Soy una convencida Que el proceso De cambio A partir de Una irrupción Importante El 2006 Con la asamblea Constituyente Obviamente Tiene una historia Mucho más atrás Es un momento En que Nos permite Soñar En esta Consolidación De un estado Plurinacional Pero Para terminar A mí me gustaría Profesor Preguntarle ¿Qué opinión Tiene Primero Respecto A lo que ha sido La convocatoria Al Congreso Mundial Contra el Fascismo Por el compañero Maduro En Venezuela Que ha gestado Un documento Que lo suscribo No he tenido La oportunidad De estar Pero que creo Que nos da Ciertas líneas Importantes En lo que Podríamos pensar Hacia adelante En un tejido Latinoamericano Para hacer frente A estos escenarios Hoy políticos Usted ha hecho Una mención Muy importante De lo que está pasando En Ecuador En Perú ¿No es cierto? En Argentina En Bolivia Decía usted Que probablemente Es Uruguay Es ahorita Que está un poco Al margen ¿No? Más allá Del cambio De gobierno Que irá a haber Pero ¿Cuál es su criterio? Y ¿Cuáles serían Sus sugerencias? Sobre todo Para esta militancia Joven Como lo expresaba Victoria ¿No es cierto? Para que no pierdan No diría La esperanza Sino La convicción Ideológica Que obviamente Tiene que tener Un contenido De clase Y un contenido Social Porque si no Lógicamente No hablamos De una militancia Antifascista Y antiimperialista Y gracias doctor Por la oportunidad De compartir En esta mesa Virtual Y conocerlo físicamente Aunque sea A través de la pantalla Y aprovecho A agradecer A Claudia Virginia A Pablo Y a todos los compañeros Que han permitido Este espacio Sé que hoy Es nuestra despedida Prácticamente Y una despedida Con cierre De broche de oro Como se dice Con la presencia Del profesor Zapparoni Y espero Que ese tejido Que estamos empezando A coordinar No se pierda Y podamos seguir Haciendo cosas Más adelante Hasta la victoria Siempre Bueno Yo considero Bueno Venezuela es un país Acogotado Está sufriendo Las consecuencias De un bloqueo Este Es decir Me parece Me parece hipócrita Por un lado Condenarlo Y por otro lado Estar bloqueándolo Convocar A un pensamiento Antifascista Reitero una cosa El fascismo Es imperialismo Nosotros podemos Nuestros regímenes Pueden adoptar Métodos Fascistas Estéticas Fascistas Represión Análoga Al fascismo Pero el fascismo En sí Es imperial Nosotros Nunca podemos Tener un régimen Fascista No somos imperiales Somos las víctimas Del fascismo O sea La realidad Este Lo que tenemos Lo que tenemos Por delante Es una tarea Difícil Es Es Mantener viva La memoria histórica Y una memoria histórica Que se nos ha deformado Se nos ha enseñado Otra cosa Se nos ha enseñado Una historia Falsas Nuestros jóvenes No han vivido Ciertas experiencias Naturalmente Este Este vacío Que hay Estamos viviendo Una suerte En algún sentido Una suerte De vacío Político Este vacío Se llena El vacío Y La política Son incompatibles Alguien llena El vacío Que se está Produciendo Lo lamentable Es Bueno Primero No pelearnos Entre nosotros Tener idea Que Necesitamos Un frente Si hay Un enemigo Común Que es El colonialismo No perder De vista Eso Y Y Formar A los jóvenes Formar cuadros Es importantísimo Es importantísimo Porque Cuidado Que A quien se dirige Toda esa inteligencia Artificial Toda esa comunicación Por redes Todo ese TikTok Todo eso Esa incapacidad De lectura Esa incapacidad De que Uno le da un texto De 10 páginas Y no tiene Incapacidad para leerlo Es demasiado largo Este No cuidado Cuidado que todo eso Es Es colonialismo No nos hemos dado cuenta De que se ha desarrollado En el mundo Una inmensa tecnología De destrucción De destrucción física Oclear Etcétera Pero al mismo tiempo Se ha desarrollado Una enorme Tecnología De manipulación Ideológica Y de invención De realidad Es desmontar Esa realidad Inventada Para eso Tenemos que formar cuadros Para eso Eso es nuestro deber Y desde las academias Me refiero Incluso No me estoy refiriendo Solo en actividad política ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué historia De los derechos humanos Enseñamos? ¿Qué derechos humanos Enseñamos? ¿Qué jerarquización De derechos humanos Enseñamos? Ah no Usted está jerarquizando El derecho al desarrollo Y me subordina El derecho a la vida Mentira Mentira ¿Cuánto nos cuesta Nuestro subdesarrollo En muerte violenta En violencia policial En muertos Por falta de campañas sanitarias En muertos Por atención selectiva De la salud En muertos Por inseguridad laboral En muertos Por inadecuación De nuestros caminos A los modelos De vehículos Que nos imponen Sumemos Si sumamos esto Nos vamos a dar cuenta De que en nuestra región Cada tres meses Nos estamos echando Una Hiroshima y Nagasaki Con paciencia Y unas cuantas torres gemelas Y unas cuantas torres gemelas Por cierto Cuidado Que al poner adelante El derecho Al desarrollo Humano No estamos Subestimando El derecho A la vida Estamos defendiendo El derecho A la vida Eso es Eso es lo que tenemos Que tratar De alguna manera De que tomen Conciencia Nuestras nuevas generaciones Nosotros Ya estamos hechos Pero Lo que tenemos Que dejarles Es esa conciencia Cuando hablo De formar cuadros No me refiero Solo a partidos políticos A movimientos políticos A movimientos De derechos humanos Etcétera Me refiero también A la academia A nuestras universidades Que hoy también Están recibiendo Sus garrotazos Claro Porque las consideran Peligrosas Esa es la tarea Que tenemos por delante Sí Washington ¿Habías pedido la palabra? Buenos días A todos Y a todas Buenos días Profesor Un gran gusto Estar en el cierre De este seminario Esta plataforma Pues Nos ha nutrido Demasiado Tanto de hechos Históricos Del presente Pero sobre todo Una noción De cómo Debemos Defender el futuro Porque es verdad No tenemos futuro Porque nunca Lo hemos defendido Este Profesor Hemos repensado La democracia Y hemos repensado Los derechos humanos Pero No hemos olvidado De la lucha Ante Que antepone El brutal Poder económico El cual genera Odio Miseria Y analfabetismo Una pregunta Profesor ¿Será que estamos Disparando El objetivo O dejamos De lado El objetivo Que es el mal Que corrompe A los demás? Buen día Gracias De ninguna manera El poder El poder El poder ¿Qué es poder? Es determinar La conducta De los otros El poder El poder Que hay una dimensión Económica Nuestros medios De comunicación Que manipula La realidad Que le inventa Realidad A nuestras Poblaciones Que manipula Poderes judiciales Para perseguir A nuestros líderes Populares Y Que encarama Sus virreyes Y sus propónsules En nuestros gobiernos Y claro Si hay poder político Es poder económico Si no cabe la menor duda Pero No, cuidado No me olvido nunca Del poder económico Sería insensato Naturalmente Que el poder financiero Transnacional Es económico Todo se mueve A través de un poder económico Que ha cambiado Sus características El viejo imperialismo Era llevado adelante Por líderes políticos En beneficio De sus establishments Sin duda Este Este Tardocolonialismo Financiero Tiene a los líderes Del norte A los políticos Del norte Como rehenes Porque las grandes Corporaciones Financieras No tienen nacionalidad Tienen domicilio Y manipulan El aparato político De sus domicilios En beneficio pro Eso 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 ya Yo no me olvido nunca Del discurso De despedida De alguien Que no fue Una blanca palomita ¿No? Que fue el general Eisenhower Muchos años Hace eso ¿No? Me decía Cuidado que Que los intereses Del complejo Militar Industrial Están reemplazando Los intereses Estratégicos De los Estados Unidos Y eso pasó Hace más de medio siglo Más de medio siglo Guarda con eso Claro Claro Por supuesto Que el poder Tiene una dimensión Económica Si prescindimos De la dimensión Económica No entendemos nada Gracias Raúl No sé si hay más Intervenciones Comentarios Preguntas Raúl Me atrevo A A A A pedirte Que profundices En algo Para profundizar En realidad No sé Cómo Cómo lo estás viendo Vos Mencionaste La necesidad De reconstruir Un vocabulario Político De descolonizar Ese Ese vocabulario Desde Desde el sur Para poder Poder pensar Alternativas Políticas Antonio Garretón La otra vez También hablaba De la necesidad De reconstruir Nuevas narrativas Pensando En Futuros Alternativos Me parece Que está En relación Eso también Pero Qué Difícil Pensar Esas Nuevas Narrativas Ese nuevo Vocabulario En un Contexto En donde Los discursos Del espacio Público Están Tan sumamente Cooptados Están Están dirigidos Digamos Con estas Tecnologías Tan Tan complejas Qué Qué difícil Pensar Políticamente En cómo Construir Eso Sí Efectivamente Compartimos La misma Sociedad Y naturalmente Compartimos La misma Nomia Quizá No No En otros En otros En otros Países De nuestra Región La cosa Se dé De la Misma Manera Yo no Pretendo Que Cambiemos Las Palabras A veces Podemos Seguirlas Usando Pero Darle Sentido Metafórico Cuidado Que no Estamos Diciendo Las Mismas Cosas Del Norte Cuidado Que no Estamos Repitiendo Fenómenos Del Siglo XIX Y Ni Siquiera Del Siglo XX Cuando Vuelvo Sobre El Fascismo Vemos Como Intentan Destruir Nuestros Estados Que Quieren Hacer Caotizar Nuestros Estados Destruir Policías Juntar Las Policías Con Las Mafias Así Se Destruyen Etcétera Un Caos Salvador Que Se Yo Rosario No Sé Aparecen Los Grupos De Autodefensa Aparecen Los Para No Sé Qué Para Policiales Para Esto Aquello El Estado Pierde El Monopolio Del Poder Punitivo Pierde El Monopolio De La Recaudación Fiscal Todo El mundo Manotea Organizaciones De Mercado Las Cárceles En Mano De Banda De Delincuentes Bueno Cuidado Eso No Es El Estado Policial El Estado Fascista El Estado Fascista Es un Estado Que Tiene Una Cúpula Política De Lo Más Fuerte Vertical Dámese Hitler Mussolini Stalin Que Se Yo No Se O Las Propias Fuerzas Armadas Nuestra Dictadura De Seguridad Nacional Esto No 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 Esto Esto No Es Estado Policial Esto Es Un Estado Destruido Es Un Estado Menos Estado Es Desarmar El Estado Que Es Lo Que El Colonialismo Necesita Claro Cuando Más Débil Es Un Estado Más Más Fácil Pasto Del Colonialismo Resulta Entonces Si Usemos Podemos Usar Pero Usemos Con El Cuidado Debido Con El Cuidado Que Nos Está Diciendo Mirá Que Esto No Es Lo Mismo Que Aquello Que Cúpula Política Fuerte Tenemos En La Región Si Si Nada Está Más Cerca De La Presidencia De Uno De Nuestros País Que La Cárcel Se Yo Bueno No Cuidado No Podemos Asimilar Fenómenos Que Son Totalmente Distintos Podemos Usarlos Si Quiero Usar Las Palabras Los Usamos Fascismo Derecha Izquierda Etcétera Pero Con La Advertencia De Que Estamos Designando Fenómenos Muy Particulares Con Características Muy Particulares Menuna Esa No Hay Por Que Cambiar El Vocabulario Pero Si Cambiar Los Conceptos Bueno Algunas Palabras Más Yo Tenía También Un Poco Ya Lo Estuviste Desarrollando Raúl Que Tiene Que Ver Como Con Las Tareas Hacia Adelante Del Campo Popular Digamos Pero Bueno Por Ahí Puede Ser Para Unas Palabras De Cierre Y Ver Si Ahí Está Azdrúbal Que Quiere Intervenir También Azdrúbal Adelante Ahora Si Estaba Bloqueado Eso es Porque Soy Venezolano Un Poco Para Reírnos Ante Este Escenario Que Raúl Nos Nos Sigue Complejizando Y Nos Sigue Problematizando Pero En el Sentido Positivo Para Seguir Construyendo Nueva Epistemología Nuevas Formas Ontológicas De Vernos Como Seres Humanos Positivos Amigables Al Desarrollo Humano A Favorecer Al Colectivo A Seguir Construyendo La Patria Grande Esa Que Nos Heredaron Los Verdaderos Héroes Quería Sobre Todo Que Pudiese Reflexionar Un Poco Sobre El Papel Que Hoy Juegan Los Partidos Judiciales En La Región Y Cómo La Militancia Debe Asumir Una Nueva Visión De Lo Judicial Entendiendo Que Los Poderes Judiciales En América Latina El Caribe En El Mundo Todavía Siguen Siendo El Dispositivo Más Visible Del Colonial Y Es Una Realidad Eso Por Un Lado Y Cómo Ve Esta Relación Memoria Colectiva Memoria Histórica Historia Insurgente En Estos Tiempos Sobre Todo En El Que Pareciera Que Hay Una Juventud Desmovilizada Hacia la Política Despolitizada O Desvirtuada Por la Algoritimización De la Política Que 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 Tareas Hacia el Horizonte Podemos Ir Visionando En Función Del Mundo Que Está Emergiendo La Multipolaridad Frente A Este Imperio Que Muestra Sínomes De Decadencia Pero Que En su Fondo Sigue Promoviendo Guerras Sanciones Y Bloqueos Y Una Última Su Reflexión A propósito Del Escenario Venezolano Gracias Bueno Gracias Pero yo Quisiera Pasar Navidad En mi Casa Este Esa es Demasiada Cosa La que me Pregunta No Creo Que De Alguna Manera Lo Que Lo que Estamos Viviendo Con los Poderes Judiciales Es En Alguna Medida Un Error En Algunos Países Quizás Estoy Deformando Un poco La Cuestión No Nos Hemos Ocupado Los Movimientos Populares Movimientos Progresistas Por así De los Poderes Judiciales No Los Poderes Judiciales Parece que no Tuvieran Historia Entre Nosotros Creo Que hubo Una Cierta Izquierda Que Consideró Siempre El Derecho Como Una Super Estructura Y No Le Dio La Importancia Que Realmente Tiene Y Tenemos Distintos Modelos De Poderes Judiciales En La Región Y Distintas Técnicas De Manipulación En La Argentina Los Tradicionales De Efectos De Estructura Del Poder Judicial Permiten Su Manipulación Tenemos Un No Tenemos Poder Judicial Tenemos Una Magistratura No Tenemos Control De Constitucionalidad No Tenemos Casación Nacional Tenemos Una Corte Suprema De Cuatro Jueces Única En El Mundo Esto Existe Solo Acá Brasil Tiene Un Poder Judicial Burocratizado Digamos Quizá Un Poco Burocratizado Bastante Pero Bueno Es Un Poder Judicial Ecuador Tiene Una Magistratura Nombrada Por Por Lenín Moreno En Función De Una Consulta Popular Inconstitucional Que hizo Este Y que Lamentablemente Le habilitó La Corte Interamericana Por Mayoría Con Mis Disidencia Este En El Caso De Bolivia No Sé Qué Está Pasando Ahora Soy Prudente En Esto Pero La Persecución Que Se Dio No Es Por Un Poder Judicial Que Perseguía Evo Sino Que Más Bien Era Un Poder Judicial Amenazado Jueces Amenazados Etcétera Lo De Perú Realmente Es Incomprensible Realmente Incomprensible Estar Procesando Y Tener Detenido A Un Presidente Que Ha Sido Depuesto Por Un Golpe De Estado En Forma Irregular Y Acusado De Un Delito De Rebelión Cuando Lo Único Que Hizo Es Un Discurso Y A Los Diez Minutos Lo Puso Preso Su propia Guardia Bueno No 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 Estamos Para Bromas ¿No? Este Podría Seguir Con El Análisis Pero Creo Que Una Tarea Pendiente Que Tenemos Y A La Que Me Voy A Dedicar Con Cierta Con Cierta Insistencia En Los Próximos Meses Es Un Análisis De Las Estructuras De Los Poderes Judiciales De Nuestra Región Tenemos Que Dedicarnos A Estudiar Eso Si Hemos Discutido Parlamentarismo Presidencialismo Grado De Presidencialismo Etc Poder Judicial No Lo Discutimos Nombres Es Como Si No Tuviera Historia Si Leemos Las Historias Las Historias Son De Los Ejecutivos Los Legislativos Lo Judicial No Tiene Historia Hemos Supuesto Que Teníamos Una Serie De Sujetos Que Eran Asépticos A Ideológicos A Partidistas A Sexuados No Guarda Que Si Eso Llega A existir Un Sujeto Que Tiene Esa Característica Que Internarlo No Nombrar Los Jueves Bueno No Tenemos Que Repensar Los Poderes Judiciales Tenemos Que Repensar Las Estructuras Someter A Crítica Las Estructuras Que Tenemos Ver Que Resultados Han Dado Someter A Crítica Las Formas De Selección De Nuestros Jueces La Forma De Construcción De Los Jueces La Forma De Nuestros Tribunales Supremos Etcétera Yo creo Que Eso Eso Es Algo Que Nos Lo Debemos Y Creo Que En Gran Parte Ha sido Perjudicado Por Eso De Entender Que El Derecho Es Sobre Estructura Super Estructura Que La Podemos Tirar Por La Ventana Total No Sirve Para Nada No Guarda Que Ahora Nos Damos Cuenta De Para Lo Que Está Sirviendo Cuidado Con Eso La Situación De Venezuela Como les decía Hace un rato Lo veo Como un País Asediado Que Hace lo Que Puede Por Defenderse Este Y Que Muchas De Las Cosas Que Le Podemos Criticar Son Resultados Justamente Del Asedio Que Sufre Bueno Eso Está Claro Este ¿Vos levantaste De vuelta La mano O te Habías Quedado Levantada No No Si La Levanté Nuevamente Ah Ya Bueno Con esta Charla Profesor Nos Aclarece Más El Mal De Los Pueblos Esa Población Económicamente Pobre Pero Mentalmente Millonaria Repensar La Educación Masiva Sin Tener El Poder ¿Cómo Puede Ser Educada Cuando Un Discurso Cuando Los Discursos Son Vacíos Por Aquellos Líderes Que Perdieron La Meta Cuando Alcanzaron El Oro Por Ejemplo Sería Ecuador Bolivia Perú Este La Manipulación Económica Y La Manipulación De Que La Gente Cree Que Con Estos Gobiernos Pueden Alcanzar El Progreso A Pesar De Que Van Perdiendo Todos Sus Derechos Y El Bienestar Social ¿Cómo Podríamos Llegar Usando El mismo Vocabulario Usando Una Metáfora Más Adecuada Pero ¿Cómo? ¿Cómo Motivamos Si Tenemos De Por Medio A Los Medios De Comunicación Los Cuales Son Un Factor Primordial Un Factor Esencial Para La Manipulación Masiva Bueno No Son Solo Los Medios De Comunicación Tradicionales Yo Yo Recuerdo Siempre De Algo Que Dijo Perón Alguna Vez Dijo Cuando Tenía Todos Los Medios En Mi Favor Me Echaron Ahora Que Los Tengo Todo En Contra Me Laman Y Efectivamente Así Fue 17 Años Después El Propio Gorilato Accedió Que Vuelva Este Y Yo Tengo Quizá Un Acto De Fe Quizá No Pase De Ser Un Acto De Fe Pero La Construcción De Realidad Tiene Un Límite Se Puede Construir Se Puede Inventar La Realidad Pero Hay Un Límite El Límite Está Dado Por La Necesidad Por El Hambre Por La Miseria Porque En Algún Momento Es Innegable Es Innegable La La Desfachatez El Robo La Entrega El Lenguaje No Hay Un Lenguaje Que Podamos Usar Para Toda Nuestra Región Nuestra Región Es Etnicamente Riquísima Altísimamente Diferenciada Y no Solo Se Maneja No Solo Se Maneja Por La Razón Adiós Gracias El Ser Ser Humano No Es Una Máquina De Pensar Únicamente Sino También Es Una Máquina De Sentir Yo Más 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 Como Desmontamos Esta Realidad Inventada Me Preguntaría Cómo le Hacemos Sentir La Solidaridad Entre Nosotros Y Cuando se Genera El Sentimiento De Solidaridad Las Revoluciones No Parten De La Razón Parten Del Sentimiento Después La Razón Le Da Forma Consolida Ideológicamente Si 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 Pero Pero hay Un Sentimiento Que dice Bueno No Esta Sociedad Puedo Soñar Con Una Sociedad Mejor Que Esta Y A Partir De Esa Esa Imagen De Sociedad Mejor Y Bueno Se Genera Se Genera El Sentimiento Y Se Genera La Solidaridad Y La Resistencia Lo Que Tenemos Que Enseñar Es A Soñar Soñar Con Una Sociedad Mejor Eso El Modelo De Sociedad Mejor No Es Único Para Toda La Región El Acceso A Eso No Es Único El Acceso Eso Puede Venir Por La Pachamama Puede Venir Por La Difunta Correa Puede Venir Por Nuestra Señora De Guadalupe Mire No Lo Sé No Lo Sé Pero Cuidado Cuidado Que Eso Mueve A Los Pueblos Y Ahí No Hay No Hay Realidad Inventada Que Se Impongan El Ser Humano Es Sí Es Racional Pero También Hay Un Aspecto Afectivo Es Sobre El Aspecto Afectivo Que Tenemos Que Trabajar Es Sobre El Sentimiento De Solidaridad Y La Imagen De Una Sociedad Mejor Eso Es Lo Que Genera La Resistencia Después Venimos Con la Ideología Nos Arreglamos Pero Cuidado Que Toda Revolución Parte Del Sentimiento Con Esto No Quiero Decir Que Toda Revolución Es Irracional No 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 Después Viene La Razón Que Le Pone Seis Fenómenos Pero Pero Lo Primero Es Enseñar A Pensar Una Sociedad Soñar Una Sociedad Mejor Gracias Raúl Estamos Ya En Horario Casi De Cierre No Si Hay Un Comentario O Preguntas Últimas Para Ir Pensando Entonces El Cierre Y Respetar También Este El Tiempo De Raúl Que Ya Volvemos A 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 No 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 Ya Creo Que Raúl Sin Haberlo Guionado Este Encuentro Terminó Me parece Con Con Una Última Intervención De Una Lucidez Y De Una Amorosidad Revolucionaria Muy Potente Yo Me Quedo Con Eso No Me Gostaría Decir Nada Más Porque Me Quedo Con Esa Imagen De Nuestra Tarea Es Volver A Soñar Aprender A Soñar Enseñar A Soñar Y Tener Esa Imagen Del Mundo Que Nos Gostaría No En El Cual Nos Gostaría Vivir Transitar No Se No Quedo Sin Nada Más Y Sin Nada Así que Raúl Infinitas Gracias Porque Como Siempre Escucharte Es Muy Iluminador Así que Muchas Gracias Bueno Gracias A ustedes Ok Chao Muchas Gracias Chao Chao Un placer Chao Nos Vemos Pronto Cindy Nos Vemos Pronto Nos Vemos Pronto Si Si Aprovechamos Para invitar A Locales Cordobeses Y cordobesas El 30 De Noviembre Hacemos un Encuentro Provincial De Derechos Humanos Desde la Mesa De Trabajo Va a haber Una comisión De este Comité Así que Bueno Obviamente Que están Invitados E invitadas Para seguir Tejiendo Para seguir Tejiendo Estas Afectividades Políticas Gracias Bueno Estaré Atenta Para cuando Nos inviten Acá Del otro Lado De La Cordillera Gracias Cindy Muchas Gracias Gracias